Qué lindo, y qué lindo porque se dignó a venir, la verdad, yo no sé. ¡Vamos! Se dignó a venir. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina, el productor enmascarado. Venga, venga, venga. ¡Vale, Dios! Verá que está muy, muy somatizado. Muy, ¿cómo es? Hipocondríaco. Hipocondríaco. Venimos para acá, venimos para acá. No, es el otro. No, no, es Jesucristo este. No, no, es el productor enmascarado. Ay, se enoja. Ya nos olvidamos de vos. Este tiene que tener cortina propia. ¿Cómo estás? Él es el diablo, no es Jesucristo. Bien, 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 bien. Estás muy flaquito, ¿por qué no me comes? Está un poquito traumatizado. No cocina, no cocina. Está un poquito angustiado. No cocina. En su coche, cuando sale la ropa. Más carado que nunca. Es verdad, es verdad. Escuchame una cosa, ¿qué se sabe del bailando? Contá, vos que trabajás en la Matrix. Mirá, lo primero que quiero decir es que hubo algún rumor que Pampita no iba a estar en el jurado. Sí. Y Pampita va a estar en el jurado. Y, pero... Lo reconfirmamos. ¿Es por qué hay que desconfirmar? Si nunca lo desconfirmamos. Acá, si acá no se dijo que no va a estar, este es el programa oficial. Bueno, pero... Acá en algún momento se dijo que no va a estar Pampita. No crean en otra cosa. Acá tienen que creerlo. Lo que decimos acá es que somos el programa oficial porque es la misma productora que produce el bailando. Pero es verdad que en algún lugar se especuló. Pero se especuló que no iba a estar. Sí. Hasta que no pase todo esto en la pandemia. Pero él está diciendo que no se dijo acá. Pero es verdad que se dijo en otros lugares. Por eso. Y ella lo confirmó que va a estar. Ella lo confirmó y hoy hablamos con Pablo Prada. Pablo Prada. El chato. Para los que no saben. El chato. Con Fede Jope. Felipe Esperanza. Se comunicaron con ella porque ella también se alertó. ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Qué es la noticia que están haciendo? A ver si enfrentaron o no me dijo. Por ahí, claro. Entonces, sí. Y además me dijeron que va a haber más sorpresas con ella. ¿Epa? ¿Con ella? Más que curado. ¿Epa? Sí. Va a ser algunas cositas más. ¿Va a bailar? Apertura. Para, para, para. No me digas que Pampita va a bailar. Pero va a ser bravo. Con su marido. Me encanta. Eso te lo dejo para un poquito más adelante. Y que después, además, va a ser desfiles espectaculares. Oiga. En la pista de Showman. Muy bien. ¿Ella o desfiles con mucha amor? No, ella, ella. Y ella capaz puede organizar. Ella puede ser como... Ella tiene que abrir y cerrar. ¿Le dirá a Nicole que vaya a desfilar? Sí, por qué no va. Sí. Con cuero. ¿Qué más sabés? ¿Qué más sabés? Contame, contame. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo arranca? ¿Va a haber apertura o no? No, por ahora no va a haber apertura. ¿Qué le dijo Vaga? Bueno, bueno. Ah, Tinelli. Agassani que dijo que quería hablar con Tinelli antes de... Claro, sí. Es verdad. Es verdad. No se comunicó todavía Marcelo con Agassani. ¿Cindia y Baclini están confirmados aún sin el club Agassani? Aún están confirmados sin Agassani. ¿Qué significa aún? ¿Y Baclini con qué modelas? Que todo puede pasar. Que me parece que como... ¿Qué es lo que es? Perdón. En este trío en donde Agassani se arrojó por la borda. ¿No? ¿Quién peligra más? ¿Cindia o Martín? ¿O si peligra uno se van todos? Yo creo que tienen el mismo nivel de peligrosidad. De peligrosismo. ¿Y qué salvaría su pellejo? ¿Que elegirle una bailarina... ...que genere chispazos en Cintia Fernández? No, para mí lo que... ¿Sabés lo que es? Te lo podía responder yo. A ver. Si Baclini se pone novio con otra chica linda y que sepa bailar, ya está solucionando el problema. No sabe bailar mejor. Pero si sigue de novia todavía con Gassani. Gassani. Sí, con Gassani. Sí, sí. ¿Pasó algo? ¿Antonio? Esperá, porque capaz... Esto puede servir para este rompercabezas que están armando. ¿Pasó algo entre Cintia Fernández y Grego Roseló? Ella lo niega. Ella lo niega. Dice que no. No, Grego está con el de novio. No, pero previo a que... No sé, tu sobrino era casi en un momento. Por algo no estaba muy de novio cuando grabaron Divina Comida. No, estaba arrancando esa relación y todavía no presentaba a su novia, porque es muy perfil bajo. Pero fue hace poquito, tampoco es un noviazgo. Ella lo niega. ¿Vos por qué decís eso? No, porque sería una buena estrategia tenerlo a Grego y a Cintia Fernández. ¿Vos pensás que Grego va al bailando? No se prende. Sí, obvio, chicos, sí. Hay que laburar. Sí, con pegamos que los actores no van a laburar. Yo te voy a decir algo, perdón. ¿Sabés? Están trabajando en Telefea. Cuando hicimos Divina Comida, yo le dije a él, vos serías genial para el bailando, porque tiene esa cosa, viste, despachatada con Marcelo. Me gusta. Y te podrías divertir, hijo. Me asusta mucho. Igual está en Telefea ahora. Entonces le dije, te asustás hasta que te divertís. Pero ¿cuánta gente pasó que le asustaba? Todo. Todo. A todos les asustaba. Y ahora solo le hicieron. Y Loli le dicen cuánto le van a pagar. ¿Y Loli va a estar en el bailando? ¿Antoñales? No sabemos el paradero de Loli y Antoñales. Yo nunca sé si está acá o en Miami, porque sube permanentemente en Instagram. Cosa vieja. No sabes si es presente o pasado. No, no es en Miami. No es prima tuya. No, era prima política era. Era, era, era. No, cambiamos, cambiamos. Porque estaba de novia con un primo tuyo. No lo digas más. Prima política. Sí, sí, sí. Vayamos a este escándalo que me encanta. Ah, sí, bueno. Este escándalo es un buenísimo. Sientate acá. Dale, dale. Tómate en la cara. Dale. Tómate en la cara. Dale. Vamos.